Solar Solar, increíblemente solar Vivo el drama de esperarte Hoy, mañana, siempre igual Dolor que muerde las cándeles Herida que hace gritar Vergüenza de no olvidarte Si yo sé que no vendrás Solar Favorosamente solar Como están los que se mueren Los que sufren, los que quieren Así estoy por tu impiedad Sin comprender Por qué razón te quiero Y qué castigo de Dios Me condenó al horror De que seas vos Vos solamente, sólo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y las burlas Yo arrastré mi amor Llamándote Siempre De pasiones maldecidas Que uno trae desde otras vidas Y las sufre hasta morir Dolor de bestia perdida Que quiere huir del puñal Que quiere huir del puñal Yo me revuelco sin manos Pa' librarme de tu mal Solar 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 Desfiadadamente Solar Mientras grita mi conciencia Tu traición La de tu ausencia Hoy Hoy Mañana Siempre igual Sin comprender Por qué razón te quiero Y qué castigo de Dios Me condenó al horror De que seas vos Vos solamente, sólo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y las burlas Yo arrastré mi amor Llamándote